Bueno, me voy ¡Ah! ¡Ya lo daba solo! Sí, bueno, pero ponerte en la boca a ver cómo te quita A ver ¡Ah! ¡Se sube! ¡Ah! ¡Se sube! ¡Ah! ¡No me coges! ¡No me coges! ¡No tiene! ¡No tenga nada! ¡Mirá! ¡Tiene! ¡Como una manzana! ¿Viste? ¡Como el mío! ¡La tiene! ¡La funda! ¡Sí! ¡Muchas! ¡Ay! ¡Cómo te lo agarra el palillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vení! 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 ¡Mirá! ¡Dámelo al tío! ¡Ven! ¡Dámelo! ¡Vení! ¡Dámelo al tío! ¡Vení! 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 ¡Coto! ¡Esto te manda Amelia! ¡Coto! ¡Toma! ¡Coto! ¡No! ¡No busca él porque le tocó el chico! ¡No! ¡Aquí él porque le tocó el chico! ¡Toma! ¡Mirá! 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 ¡Mirá lo que tiene! ¡Ponete en la boca! ¡Ponete en la boca! ¡Gracias! ¡Mirá lo que ya escuchamos hoy! ¡Mirá lo que nos véis!